¿Va a quedarse esta noche, señor? ¿Caliento la cena de noche buena? No, va a ser una noche larga, Alfred. Un cocodrilo con forma humana acaba de decirme qué máscara negra contrató asesinos para matarme. ¿Asesinos, señor? ¿Son más de uno? Así es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Su nombre es Cocodrilo Asesino y ya está en prisión. Lo lamento por su compañero. Yo no. Y ahora quiero ver a quién más seguía este drone. Cada uno recibirá uno de estos sobres. Hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Lo mejor de lo mejor. Máscara negra no está jugando. Slade Wilson. Deathstroke. Exmilitar. Es fruto de un experimento médico fallido. Fallita, dice. Carfield Lenz, alias Lucian Naga. Quemaduras en 90% de su cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerdan. Este nombre no lo reconozco. Copperhead. Raro. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas, ¿eh? Pero no vas a salir de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Esbona! Floyd Lawton, alias Deadshot. ¡Alto! Dice que es un experto tirador. ¿Pero cómo? Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso. Y temerario. Un matón callejero, Lester Buczynski. Se hace llamar... Electrocutor. ¡Guau! Shiva. Su talento no tiene igual. Ven aquí, en Gótica. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es el alcalde Joseph? Así fue como Máscara Negra entró a la prisión. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. Ocho asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que quiere hacer? Voy a averiguar quién usaba este drone. Y haré que me cuente todo. Y luego encontraré a Máscara Negra. Y le pondré un fin a esto. ¡Gracias!